El 2020 no fue productivo para el sector taxi debido a la mezcla de crisis, asegura el directivo de Fénico Taxi Reinaldo Bermúdez. El año recién finalizado, 2020, fue un año no muy productivo para el sector selectivo. Lógicamente, la situación de la pandemia vino a reducir los ingresos de toda la masa salarial que está dentro de lo que es la formalidad del trabajo en nuestro país. Sí. Actualmente, consideramos que el pasado diciembre, con aproximadamente 11.000 millones que circularon en pago de prestaciones sociales, tanto de la empresa privada como el Estado, dinamizó la economía y se tuvieron ingresos que permitieron al menos respirar un poco al sector. No mejorarlo, respirar, porque un mes no va a componer 11 meses en el cual estuvimos inmersos en una crisis profunda. Bermúdez dijo que espera que en este año se logre un entendimiento para dinamizar la economía de los nicaragüenses. Y consideramos que la economía en nuestro país va a mejorarse siempre y cuando las condiciones socioeconómicas y políticas en este país vayan acercándose y logremos entendimiento entre las partes. Y de esa manera todos los nicaragüenses salgamos adelante, porque es la mejor solución el diálogo, las cosas que se vayan a hacer dentro de este año para que nosotros no tengamos problemas como pueblo. Porque al final el que sufre es el pueblo. Y eso es lo que nosotros queremos que se mejore, la problemática del pueblo, tanto en salud, tanto en educación, en los ingresos, y que el trabajo, la empresa privada también restituya empleos para que todos, desde la parte que le corresponde, podamos desarrollar este hermoso país que está siendo bien golpeado por diferentes causas también de la naturaleza, como nos afectaron los huracanes, nos está afectando la pandemia en este 2020 y continuamos. Hay que cuidarnos, eso es lo importante porque esto no ha pasado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.